¿A dónde estamos yendo, Pirómano? Estamos yendo a la partida El Maes Extremo en el campo Kosovo, en Argentina Muy bien, así que estamos yendo a la Argentina, chicos, a la Argentina ¿De cuánto es la partida? ¿Por qué exactamente vamos a esta partida? Por favor, Pirómano Estamos yendo porque básicamente son 20 horas cosa que representa un desafío físico muy interesante Y nada, estamos con un guagán con que nos encontramos Bien, perfecto Así que en otras palabras vamos porque es lo más cerca de un inicio Sí Te podemos asistir Bueno, déjame aclarar que está bueno mencionarlo que tenemos la invitación de Cuba, un gran organizador que estuvo en la partida acá en Uruguay, que nos invitaron El Logical World Episodio 2 Así que nada, también cabe destacar eso, que está bueno que se abrieron las puertas, digamos, con más gente los equipos de Argentina para ir y venir siempre La realidad es que los escudos no se van a utilizar porque a las 7 y de mañana a las 7, a las 7 y 8 de la mañana haciendo los presiones por el víctima y el comandero de Lucio dice que se va a usar todo el campo Espero que estén todos bien preparados Estamos yendo de camino a Chikú Acá estamos Están todos muy mojados Horriblemente Chikú ya quiero ser stopster ¿Para qué miedo? Allí nos ponemos Chikú y 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 ahora cuando llegamos a Chikú seguimos bloqueando Chikú ¡Gracias!